Hola a todos y todas de nuevo. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy, 11 de mayo del 2020. El día de hoy, como anunciamos anteriormente, vamos a trabajar con la parte de computadores a bordo para sistemas espaciales. Esta clase la va a dar el profesor Johan Carvajal. Johan Carvajal ha hecho su doctorado en la parte de optimización de sistemas de computadores a bordo para sistemas espaciales en la Universidad de Teodelf. Y además ha trabajado en el diseño de computadores a bordo para pequeños satélites allá en Teodelf y fue uno de los encargados de esa parte también para el proyecto Irasu, que ya se ejecutó, y para el proyecto GWSAT, que se encuentra actualmente en ejecución. Además de esta experiencia, Johan tiene experiencia en la parte de supercomputación, llevando a equipos a concursos internacionales y trabajó en la parte industrial en Intel, donde también evidentemente tiene mucha especialización con la parte de computación a bordo. Además de que he trabajado en la parte de sistemas, como nosotros lo conceptualizamos en la parte espacial. Por lo tanto, la idea es aprovechar bastante la clase de Johan para que todos aprendamos sobre computador a bordo, un elemento que es bastante cercano a nosotros en la ingeniería electrónica. Y sin más, cederle el host a Johan y darle la bienvenida. Ok. ¿Me escuchan, sí? Primero que todo, bueno, agradecerle a Adolfo por la invitación, ¿verdad? Es la segunda vez que me invita al curso de Introducción de Sistemas Espaciales. Es la primera vez que imparto, digamos, una clase virtual en este curso de Sistemas Espaciales. Y el tema de las computadoras es un tema que ha sido mi interés por mucho tiempo. He trabajado en eso, tanto a nivel, digamos, profesional como a nivel académico, ¿verdad? En el TEC, bueno, imparto el curso de Arquitectura de Computadores 1, pero también he impartido el curso de Arquitectura de Computadores 2, taller de Diseño Digital, donde se ve el tema de las arquitecturas de computadoras. He trabajado en investigación, temas de supercomputación, como lo mencionó Adolfo, en el tema de diseño de supercomputadoras. Y yo le voy a dar una visión más, como desde el punto de vista de arquitectura, ¿verdad? Los que han trabajado conmigo también en otros cursos han visto que yo tengo un enfoque de diseño de sistemas, ¿verdad? Y la idea es que nosotros veamos una misión espacial como un sistema que cumple una serie de requisitos y que nos permite alcanzar una misión. Entonces, yo me imagino que en otras clases ya han hablado con el profesor Adolfo sobre la importancia de comprender los aspectos de la misión. El diseño de la misión es muy importante. Y el diseño de las computadoras que van a bordo de una nave espacial responden a los requerimientos de la misión. Entonces, siempre vamos a diseñar un computador en función de los requerimientos de la misión. Porque es lo que realmente dirige el proceso de diseño. Entonces, no sé, ¿ustedes están viendo mi pantalla o no todavía? Todavía no, yo no. Ok, vamos a compartirla. Ok, ¿la pueden ver? Ahora sí, yo. Ok. Solo que estamos viendo la parte donde están los slides, no la principal. Ok, vamos a compartir entonces la otra. Stop share. Vamos a darle share the screen. Ok. Vamos a ver. No, esto es como... Stop share. ¿Está cambiando la misma? La misma, sí. Ok, stop share. Vamos a ver. Está cambiando la tecnología. Screen share. Es parte de... Vamos a compartir. ¿Lo pueden ver ahora? Ahora sí. Ok. Bueno, perdón por la interrupción, ¿verdad? Como les comentaba, para mí es muy importante, digamos, que podamos conectar a este tópico que yo les presento con lo que Adolfo ya les ha comentado en otras clases, ¿verdad? Bueno, el diseño de las computadoras a bordo de las naves espaciales, en este caso, bueno, yo voy a hablar mucho de satélites porque en satélites es donde nosotros hemos estado desarrollando más experiencia. Pero podría ser cualquier nave espacial, ¿verdad? Pero podría ser cualquier nave espacial, ¿verdad? Incluyendo un cohete, ¿verdad? Incluyendo una cápsula. De hecho, voy a tomar ejemplos de cápsulas tripuladas de los inicios de la era espacial. Cualquier dispositivo que viaje en el espacio va a requerir de alguna manera algún tipo de asistencia. Entonces, Adolfo me invitó a hablar de este tema y yo lo quise enfocar, el tema de las computadoras a bordo, específicamente a la tarea de Command and Data Handling, ¿verdad? Que es uno de los subsistemas que nosotros vamos a tener. Entonces, dentro de cualquier nave espacial, nosotros vamos a tener un segmento en tierra, ¿verdad? O un segmento que va a ser una base y vamos a tener un segmento que va a estar en vuelo, ¿verdad? Esos segmentos que van a estar en vuelo van a tener o van de alguna manera, van a intercambiar información con los segmentos que están en la base, en la tierra, ¿verdad? Entonces, a la hora de estar compartiendo información, lo más sencillo es que nosotros podamos codificar esa información en un formato. Y ese formato es lo que nosotros llamamos comandos. Entonces, la idea de tener una computadora a bordo es que nos permita, de alguna manera, nos facilite el proceso de comunicación entre la base y la nave espacial. ¿Para qué? Bueno, obviamente, cada misión es diferente. Entonces, cada misión va a definir un conjunto de comandos que se van a procesar a bordo. Entonces, es muy importante que ustedes lo consideren a la hora de que diseñen el sistema. Yo soy de la teoría, bueno, yo soy diseñador de sistemas y siempre en el flujo de diseño que yo uso para diseñar sistemas, yo siempre empiezo evaluando el sistema desde un punto de vista operacional. Eso es lo que quiere decir es que me tomo el sistema, evalúo el perfil de operación. Yo me imagino que ustedes han hecho, o en el proyecto que van a desarrollar, van a tener que documentar un mission profile o un concepto de operaciones de su sistema. Pues, a partir del concepto de operaciones, ustedes pueden determinar las diferentes fases bajo las cuales opera el sistema. Una vez que terminan las fases, ustedes pasan luego a hacer una descomposición funcional de ese sistema. Entonces, realizan la descomposición funcional del sistema y esos sistemas los agrupan. Esos clústeres que ustedes hacen de funciones, ustedes los van a mapear, en este caso, a subsistemas. Dentro de los subsistemas existe uno que se va a encargar justamente del procesamiento de comandos y de datos. Entonces, aquí, moviéndonos un poco en la presentación, la idea de hoy es hablar un poco de historia, de dónde vino toda esta teoría de diseñar computadoras a bordo. Yo me voy a meter a describir específicamente cuáles son las definiciones de lo que es un comando, qué es una función, qué tipo de funciones incluye un computador a bordo. Y luego me voy a ir, una vez que nosotros hacemos la descomposición funcional y determinamos las funciones, necesitamos mapearlas en espacio y tiempo. Entonces, voy a ir un poco a hablar del tema de arquitectura. Y, muy importante, cuando tenemos un sistema a bordo, vamos a tener que interactuar con otros componentes que están dentro de la misma nave espacial. Entonces, ahí vamos a tener, de alguna manera, interfaces de comunicación que son primordiales para poder garantizar el funcionamiento del computador. Entonces, eso es un poco lo que yo quise resumir hoy. Esto lo voy a hacer a nivel, digamos, de la presentación. Y luego voy a tomar un caso de estudio. Voy a mostrarles a ustedes cómo es que se hace el diseño de un computador para un satélite. Para eso voy a usar uno de los proyectos en los que yo trabajé, y bueno, los que yo estuve a cargo cuando estaba haciendo mi doctorado en Holanda, que fue diseñar la computadora a bordo para un, decirlo así, un pico satélite, ¿verdad? Porque es un pocket cube, que es un satélite más pequeño que un CubeSat. Estamos hablando de un satélite que tiene dimensiones 15 por 5 centímetros. Ese es el volumen total de la nave espacial. Entonces, era un satélite muy miniaturizado. Y me pidieron a mí que tomara el desarrollo del sistema de un board computer. Entonces, les voy a mostrar a través de un documento que yo sinteticé, todo el proceso que yo seguí para desarrollar ese computador a bordo. Para que ustedes vean cómo nosotros podemos aplicar los conceptos que yo voy a estar discutiendo, que voy a estar explicando, a lo que es la práctica, ¿verdad? De nosotros como ingenieros o ingenieras en electrónica. Entonces, bueno, vamos atrás un poco al tema de dónde empezó la computación espacial. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? En los años 60 y 70 hubo toda una carrera por llegar al espacio que era de corte geopolítico, ¿verdad? La idea de tener el control o de mostrar poderío espacial era para poder, digamos, tenía un trasfondo político. Entonces, los países invirtieron mucho dinero en desarrollar programas espaciales, incluyendo Estados Unidos, Rusia, luego la Unión Europea, y luego, bueno, países se fueron integrando, ¿verdad? Como China, Japón. Entonces, al principio de la era espacial, lo que se tenía era, bueno, una competencia por mostrar capacidades, capacidades que les iban a permitir a los países de alguna manera mostrar hegemonía sobre los demás. Entonces, el tema de la computación espacial surge en ese contexto de la carrera espacial. La carrera espacial definió, en este caso, una competencia por llegar a la Luna y por poder poner un hombre fuera de nuestro planeta, ¿verdad? Y fue así como se desarrolló el programa Apolo, ¿verdad? Entonces, en el programa Apolo se desarrolló en varias fases, ¿verdad? Para poder llevar un hombre y traerlo, para poder llevar a una persona y traerla a salvo a la Luna, en Estados Unidos específicamente se desarrolló todo un programa. Entonces, ese programa permitió, en primera instancia, llevar a una persona fuera de la atmósfera, en este caso, con el programa Mercurio. Luego vino el programa Gemini, que le permitió desarrollar ciertas tecnologías y competencias a la NASA, para poder llegar luego a lanzar un programa que fuera completo, ¿verdad? Que incluía ir a la Luna, poder alunizar, realizar experimentos, poder volver. Entonces, ya incluía más elementos. Entonces, como ustedes ven, en esta diapositiva, conforme el programa iba avanzando, la complejidad de las operaciones que tenían que realizar los astronautas era mayor. Entonces, yo siempre le he dicho esto en mis clases, conforme aumenta la complejidad, en este caso, el número de funciones aumenta, o sea, hay una relación directa entre el número de funcionalidades que tiene un sistema y su complejidad. Entonces, conforme aumentaba la funcionalidad del sistema para llegar a la Luna, la complejidad de este era muy grande. Entonces, las personas que iban a bordo necesitaban algún tipo de asistencia. Entonces, esa asistencia se necesitaba que fuera de algún modo automática, ¿verdad? Necesitábamos que no tuviéramos que aumentar el número de tripulantes en una misión espacial para poder realizar las funciones que la misión demandaba. Entonces, fue así como surgió la idea de, bueno, si no podemos mandar más astronautas para que le ayuden a los otros astronautas, dado que obviamente aumenta el riesgo de la misión, necesitamos desarrollar algún tipo de tecnología que dé soporte. Y entonces, el programa invirtió mucho dinero con corporaciones como IBM para desarrollar las primeras computadoras espaciales. Entonces, el programa Mercurio, como era simplemente poner una prueba de concepto de poder ver si una persona sobrevivía al espacio exterior, en ese contexto, en ese programa, lo que se desarrolló fue un conjunto de funciones que pudieran ser controladas desde tierra. ¿Por qué no se podían dar el chance? Yo creo que Adolfo, me imagino, les ha hablado de lo que es el nivel de madurez de las tecnologías, o el TRL, ¿verdad? El Technology Readiness Level. Entonces, en ese momento no había tecnología suficientemente madura para poder poner a bordo un computador. Entonces, durante el programa Mercurio, se tuvieron que hacer todas las operaciones controladas desde el centro de control en Houston, ¿verdad? Había un laboratorio de real-time computing ahí haciendo todos los cálculos. Ya para el programa GEMI, este, había funcionalidades de maniobras, de re-entry, habían, tenían que controlar más la orientación de la nave espacial, y en un modo manual eso no era viable. Entonces, bueno, tuvimos que recurrir al viejo amigo de nosotros, el control automático, ¿verdad? Entonces, el control automático, obviamente, demanda que nosotros podamos modelar el sistema, determinar un vector de estados, y construir una computadora que controle ese vector de estado, ¿verdad? Yo creo que esto es mucho de lo que, bueno, Adolfo les comentó a ustedes en el curso de análisis y control, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, nosotros diseñamos computadoras para alcanzar objetivos que están relacionados con el control o con las comunicaciones. Entonces, el diseño de las computadoras siempre está al servicio de lo que la funcionalidad o lo que los requerimientos no teman. Entonces, una vez en este, en este programa GEMI se determinaron que los vectores de estado no se podían controlar manualmente, ni se podían controlar desde tierra, porque había lapsus de comunicación entre la cápsula y la base. Entonces, se encontró la necesidad, o se determinó la necesidad, que había que construir una computadora que fuera a bordo de la nave espacial. Y esa computadora es la que voy a mostrar a continuación. Es una computadora gigante. O sea, pesaba 30 kilos. Y era una computadora que corría 7 kilohertz. Como ustedes pueden ver, está compuesta de un montón de componentes discretos. Y se integraba, o sea, una computadora de 30 kilos por sí sola podría ser un satélite, ¿verdad? Ahora. Y esto es simplemente la computadora, construido con componentes discretos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta computadora? Básicamente era proveer a los astronautas con capacidades de navegación, con capacidades de reingreso, con capacidades de comunicación a tierra, con capacidades de monitoreo de componentes al interno de la nave espacial, ¿verdad? Entonces, esta computadora se volvió como el aliado, ¿verdad? Es como el celular de nosotros ahora. O sea, nosotros sin el celular perdemos, de alguna manera, capacidades de comunicación, capacidades de interacción, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, esa fue la solución que se planteó. Y la idea era que los astronautas pudieran, desde la nave, en este caso, desde el panel de control, aquí, usted lo ve aquí abajo, hay una serie de perillas, ¿verdad? Y acá a la derecha teníamos algunos, teníamos unos teclados donde podíamos meter algunos códigos que podían ejecutar módulos de programación. Entonces, en este caso, se le daba la responsabilidad al astronauta de escoger cuáles operaciones se iban a ejecutar en tiempo real. Entonces, él evaluaba, de acuerdo al mission profile, ¿verdad? De acuerdo a donde estuviera, o a la acción que tuviera que realizar, él escogía un módulo de software que se debía ejecutar, lo cargaba a través de este teclado y esta interfaz que tiene acá y podía ejecutarlo. Entonces, eso le permitía a él realizar maniobras, controlar el ascenso, por ejemplo, de la nave, le permitía ponerle en cierta orientación, etcétera, etcétera. Entonces, así fue como, bueno, se desarrolló el primer computador que fue al espacio. Realmente fue el primero, porque como les dije, el del programa Mercury no había una computadora a bordo, todo se hacía desde tierra. Entonces, este fue el primer computador y ustedes vieron que las características operativas lo hacían muy, muy grande. Si queríamos llevarlo, por ejemplo, a la luna, teníamos limitantes en volumen y en peso. Entonces, se trabajó en una mejora y en una integración, ¿verdad? Siempre buscamos integrar los sistemas, ¿verdad? Y se desarrolló lo que fue la computadora de navegación del programa Apollo. Esa computadora de navegación del programa Apollo permitió integrar una serie de módulos. Y estos módulos que se muestran acá en esta foto, esos módulos están interconectados a través de una tarjeta madre, ¿verdad? Entonces, ya vemos un concepto de un computador como más actual, ¿verdad? Y nos permitía también, a través de este módulo que se llama el Disk Key, ¿verdad? Que es Display Keyword, poder seleccionar los programas que se iban a ejecutar también. Este módulo del Apollo Guidance Computer es mítico. O sea, es realmente uno de los enablers de poder llegar a la luna y volver. Entonces, vean ustedes que la computación siempre ha sido clave para poder alcanzar o desarrollar los proyectos que queramos hacer. Y ustedes van a ver que de ahí en adelante cualquier subsistema de una nave espacial de alguna manera incorpora un microcontrolador o incorpora un FPGA o incorpora un microprocesador que le permita operativizar perdón, que le permita operativizar el subsistema. Este, por ejemplo, en este caso esta computadora Apollo Guidance Computer se programaba en un ensamblador. Algunos han programado un ensamblador aquí, ¿verdad? Y les ha tocado agarrar y primero que todo comprender un conjunto de instrucciones. Y ese conjunto de instrucciones luego llevarlo entender el mapa de memoria, un mapa de puertos e integrarlo y desarrollar aplicaciones para ese computador. Entonces, esto es un pantallazo, ¿verdad? De cómo se ve una sección de código del Apollo Guidance Computer. Entonces, obviamente, la idea de tener ese tipo de computadores eran computadores muy, muy especializados. Eso lo que quiere decir es que tenían su propio set de instrucciones, tenían su propio tipo de tecnología de memoria, que normalmente era memoria ferromagnética, o sea, que no se borrara con efectos de radiación. Entonces, bueno, la idea era que pudieran tener este tipo de capacidad de sabor. Luego, bueno, el transbordador espacial ya fue integrando otras tecnologías de circuitos integrados como el 8086, ¿verdad? Y, de ahí en adelante, bueno, compañías se especializaron en el desarrollo de computadoras espaciales, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esto, esto simplemente como una introducción para que ustedes vean que mucho del desarrollo del silicio que tenemos hoy en nuestros dispositivos móviles surgió financiado por proyectos de investigación en el área espacial en los años 70 y 60, ¿verdad? Porque si ustedes ven cuándo nació Intel, nació por ahí, 70, 60, surgió porque había mucho dinero del gobierno invertido en proyectos de desarrollo espacial que de alguna manera permearon y se les empezó a encontrar aplicaciones comerciales que permitieron el desarrollo de toda una, de toda una industria. Ahora, estamos en una época que es al revés, más bien la industria y eso fue lo que Elon Musk supo ver, el supo ver que digamos que desde, más bien, existe todo un conjunto de tecnologías a nivel de consumo que se podía reintegrar a hacer tecnología espacial, pero después hablaremos de eso. La idea es que ustedes vean que pasamos de computadores manuales, o sea, personas haciendo los cálculos, pasamos a computadoras discretas y luego pasamos a computadoras integradas y que ahora obviamente vamos a tener chips, sistemas empotrados que son los que van a desarrollar, los que van a permitir la operación de una nave espacial. Eso nos lleva a la definición del subsistema de procesamiento de datos y comandos o en inglés Common and Data Handling Subsystem. Entonces, este sistema, como dice acá, se encarga del manejo de comandos y datos y tiene el propósito de gestionar y controlar las operaciones a bordo. Esas operaciones están determinadas por los requerimientos y por el concepto de operaciones. Entonces, cuando ustedes vayan a escoger un computador a bordo o un chip que va a ir a bordo de un computador en su misión, ustedes tienen que tener muy claro el concepto de operaciones y el perfil de la misión que ustedes están desarrollando. Eso es importante. Como les decía, incluye la gestión de la información, es importante, datos, de otros subsistemas. Normalmente se usa mucho con el radio para poder comunicarse. Se utilizan datos de potencia, por ejemplo, vamos monitoreando los paneles solares o las baterías. Vamos a tener información, por ejemplo, los trusters o los sistemas de control de orientación y órbita. ¿Verdad? Y obviamente nos permite el procesamiento de comandos que se envían desde tierra u otras naves. Pensemos ahora que vamos a diseñar misiones que a veces involucran constelaciones. Ustedes saben que yo soy un fan de las constelaciones, sistemas distribuidos. Entonces, si vamos a diseñar un computador a bordo, también tenemos que tener en cuenta aspectos de interacción con otros subsistemas. Entonces, ¿qué funciones incluye ese subsistema? Dice aquí, gestiona todas las formas de datos a bordo de la nave espacial, procesa los comandos que se reciben desde la estación terrena o desde otra nave espacial, prepara datos para su transmisión a tierra, recoge parámetros operativos y es muy importante. Cuando uno desarrolla una misión espacial, normalmente uno recolecta algo que se llama telemetría. La telemetría son conjuntos de datos que representan el estado de los subsistemas, el estado de la operación de los subsistemas. Entonces, normalmente uno se conecta con el sistema de potencia, con el sistema de control de orientación o con el módulo de comunicaciones para monitorear la salud de esos subsistemas y el command en data handling se encarga de sintetizar esa información y transmitirla. A veces se transmite como un bícono, o sea, como un paquete de datos o a veces se almacena localmente y después se descarga, estilo store and forward. Otras nociones que incluye este subsistema es recolectar y preparar los datos leídos desde la carga útil. Tenemos que tomar en consideración que normalmente los satélites llevan un payload, ¿verdad? Y el payload es el que cumple con la misión que ustedes van a desarrollar. Entonces, el command en data handling tiene una interfaz directa con el payload y extrae la información y la envía o la postprocesa y la envía a tierra. Dice aquí que mantiene y distribuye la base de tiempo es muy importante. A bordo del satélite o de la nave espacial nosotros necesitamos llevar una base temporal. Eso incluye un real time en calendar subsystem o chip. Dice acá implementa propagadores de órbitas locales. Eso es porque como controla el estado del satélite de alguna manera nosotros tenemos que tener implementación de modelos que corren a nivel local que nosotros vamos a corregir basándonos en la información de los sensores. Dice acá ejecuta maniobras de la nave espacial e implementa mecanismos autónomos de detección, aislamiento y recuperación de fallas. Y esto es quizá una de las cosas más recientes que se le ha incorporado a las computadoras espaciales. Capacidad de fall detection isolation and recovery. Eso permite que a través de algoritmos de ya sea inteligencia artificial, a través de algoritmos de detección estadística, nosotros podamos hallar fallas que están ocurriendo en la nave espacial y de alguna manera implementar mecanismos de corrección o si no fuera posible una corrección por lo menos activar los mecanismos de redundancia. Ustedes saben que cuando desarrollamos naves espaciales nosotros normalmente incluimos elementos de redundancia. Entonces, por ejemplo, si un thruster definitivamente deja de funcionar y ya no podemos controlar la orientación de la nave, pues vamos a tener algún thruster de backup que se va a activar y que nos va a permitir alcanzar las maniobras en el tiempo requerido. Yo no sé, Adolfo, nada más una pregunta. El tema de las dudas y si hay preguntas o comentarios, ¿cómo se maneja? Yo solamente verifico cuando voy preguntando si hay dudas cada cierto momento, cada cierto espacio o edifico cuando termino idea si hay alguna mano levantada. Ok. Tal vez usted me puede, digamos, si usted le puede dar seguimiento a las personas que tienen preguntas si tienen la mano levantada o algo así porque yo lo tengo en modo de pantalla completo. En este momento no hay ninguna mano levantada pero no sé si usted quiere ir llevando las dudas durante la clase. Sí, tal vez lo que planteo es, voy a hacer la exposición acá de todos estos aspectos teóricos y puedo hacer una sesión de unos 5 o 10 minutos donde podamos discutir algunos aspectos teóricos y después pasar al caso estudio. ¿Qué le parece? Usted manda. Ok. Listo. Entonces, bueno, estas son las funciones que realiza el computador que va a bordo del satélite. Entonces, tal vez nosotros quisiéramos ver de alguna manera más visual cómo es que eso se conecta con los otros elementos del subsistema. Entonces, tenemos lo que es la arquitectura. La arquitectura de un sistema consiste básicamente en hacer un mapeo de las funciones que se declaran a alto nivel en componentes específicos que están a bordo. Entonces, nosotros en un satélite o en una nave espacial vamos a tener elementos de almacenamiento de data storage. Vamos a tener elementos de comunicaciones, en este caso a través de radios. Vamos a tener elementos de energía o el EPS. ¿Verdad? Vamos a tener otros elementos que podrían ser de asistencia, no sé, almacenamiento local, redundancia, etcétera, y vamos a tener el payo que es el que realiza la misión. Ahora, entre esos elementos obviamente se van a establecer interfaces de comunicación. Y esas interfaces todas tienen que poder hablar con el computador a bordo. Porque como lo dijimos antes, un computador a bordo tiene que poder cargar telemetría de los distintos subsistemas, tiene que poderles pasar comandos que se envíen desde tierra. Por ejemplo, que nosotros queramos alinear mejor los paneles solares para que capturen mejor la energía, entonces recibimos el comando, lo descomponemos y enviamos un subcomando al EPS para que pueda alinear mejor los paneles. Entonces, el onboard computer funciona como el cerebro de la nave espacial y le permite asistencia. Ahora, piensen ustedes, la mayoría de los satélites funcionan de manera autónoma, o sea, no hay una persona a bordo. Al principio, cuando se empezaron los primeros computadores a bordo, surgieron como una ayuda o como un auxilio a los astronautas. Pero después nos dimos cuenta que era más fácil y más barato y más seguro enviar una nave espacial sin astronautas que pudiera realizar una misión de observación o una misión de recoger muestras o los rovers, por ejemplo, que enviamos a la Luna o a otros planetas. Entonces, la idea de las computadoras a bordo es proveer, el objetivo es proveer autonomía para el desarrollo de la misión espacial. Entonces, esa autonomía nosotros tenemos que, de alguna manera, mapearla en términos de los subsistemas y los componentes. La arquitectura física lo que me permite a mí simplemente es tomar las funciones y asignarlas a componentes electrónicos específicos. Y bueno, eso lo podemos ver acá de mejor manera, ¿verdad? Entonces, esas funciones, como yo les decía, y aquí lo ponemos en este ejemplo que yo tomé acá, que es un ejemplo de una misión de un CubeSat, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven todas las interfaces que yo mencioné anteriormente, acá están visualizadas, entonces, por ejemplo, el payload está conectado a través de una cámara con un BeagleBord, que es un sistema empotrado, y a través de una interfaz UART, nosotros nos conectamos al Onboard Computer a través de un puerto serie. Luego tenemos el módulo de potencia, tenemos paneles solares y baterías y convertidores que interactúan con el Onboard Computer a través de una interfaz UART también. O sea, es un protocolo de comunicación. Entonces, a nivel de tecnología de Onboard Computers, nosotros tenemos que saber mucho sobre protocolos de comunicación, incluyendo comunicación serie, comunicación serie sincrónica, ya sea que es I cuadrado C o SPI, serie asincrónica, como es UART y USB, ¿verdad? Tenemos que tener otros tipos de protocolos como CAN, por ejemplo, que es otro protocolo de comunicación. Entonces, los diferentes elementos que nosotros observamos acá, esas interfaces están definidas en este diagrama a través de estos protocolos de comunicación. También los sensores se integran, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, hay elementos de hardware, ¿verdad? relacionados con la comunicación como drivers y hay elementos de software. Entonces, cuando diseñamos una computadora, al igual que diseñamos cualquier computadora, tenemos que considerar elementos de hardware y elementos de software, ¿verdad? Eso, eso son, es claro, ¿verdad? Entonces, a nivel de elementos de software, obviamente, tenemos que considerar el sistema de archivos que vamos a usar, considerar si vamos a usar o no un sistema empotrado que tiene su propio sistema operativo o si vamos a usar un firmware corriendo directamente en el computador, vamos a tener que ver cómo, qué recursos se están usando y si esos recursos son tolerantes a ambientes hostiles, etcétera, etcétera. Entonces, la arquitectura física, como les decía, me permite a mí mapear las diferentes funciones del sistema a componentes específicos. y como ustedes ven, a la izquierda tenemos desde una perspectiva la funcionalidad de la computadora y a la derecha podemos ver un diagrama donde tenemos una placa con baterías acá abajo y luego tenemos una placa con microcontrolador y otros chips de soporte al, son los que realmente deciden o definen el comportamiento del computador. ¿verdad? Entonces, esto ya es una arquitectura lógica de todo el software de una misión espacial. Yo trabajé mucho con este grupo, es un grupo de la Agencia Espacial Europea que determinaba arquitectura de software o arquitectura de sistemas para misiones espaciales. entonces aquí lo que hacíamos era como mapear dos tipos de elementos, mapear elementos de software en esta parte superior y tenemos elementos de interfaz en el medio y tenemos elementos de hardware abajo incluyendo diferentes protocolos de comunicación. Y obviamente teníamos una arquitectura descentralizada porque eso es importante. Cuando tenemos un satélite nosotros podríamos centralizar todas las funcionalidades de procesamiento a un solo computador pero eso indica que vamos a tener un punto de falla, un único punto de falla. Entonces cuando ustedes desarrollen misiones espaciales traten de tomar y distribuir las funciones en diferentes chips de manera que si alguno de sus fallan ustedes tengan una manera de seguir recolectando información. La arquitectura de conexión es importante. Este es un ejemplo de cómo nosotros trabajamos a nivel de arquitectura lógica donde teníamos diferentes componentes. Ok. Y entonces obviamente eso lo que nos llevaba es a la parte de interfaces de comunicación que era como el último tópico de esta parte teórica. Entonces en las interfaces de comunicación nosotros siempre vamos a tener diferentes controladores de bus y terminales. Entonces vamos a tener canales de comunicación que se establecen a nivel local en el computador y vamos a tener chips o remote terminal units. Esos remote terminal units lo que hacen es funciones específicas. Por ejemplo un thruster o por ejemplo el control de las antenas. Entonces son funciones específicas que están normalmente asociadas a un microcontrolador o a un chip sencillo que necesitan coordinar con el computador a bordo. Entonces se establece una topología de bus para conectar todos esos elementos en un sistema que permita transmitir información y eso lo que nos lleva a esas arquitecturas como esta donde tenemos estos usando el protocolo I2C. En el protocolo I2C nosotros vamos a tener un bus de comunicación de dos líneas o sea dos cables que es muy sencillo de implementar con múltiples esclavos que son dispositivos que realizan funciones muy particulares y un maestro en este caso el onboard computer. Esta topología se ha usado mucho pero obviamente tiene sus problemas porque si tenemos una falla en el canal de comunicación SDA o SCL vamos a tener problemas de intermitencia de datos de hecho en Holanda nosotros trabajamos en el desarrollo de un sistema de attitude control y tenían muchos problemas o tenían muchos problemas no, tenían problemas a veces con los sensores y la sincronización de esos sensores porque este este bus de datos pasa toda la complejidad que quita el hardware al software entonces el software tiene que ser muy robusto ¿ok? Tenemos otros tipos de arquitectura de comunicación donde tenemos nodos y tenemos enrutadores hay un protocolo que se llama Spacewire que usa esta tecnología donde tenemos varios buses de datos que van desde nodos hasta enrutadores y de ahí van a los diferentes elementos del sistema tenemos también CAN que es otro protocolo de comunicación que necesita también dos líneas de transmisión tiene un transciber que es básicamente como un driver que hace toda la parte eléctrica y luego le pasa toda la complejidad al controlador es bastante robusto de hecho se usa mucho en cargos y bueno y es una de las cosas que se está explorando ahora en el espacio tomar mucha la tecnología que se ha desarrollado en automóviles y que ya se ha probado y llevarla a satélites entonces se está trabajando en esa parte también entonces existen muchos protocolos de comunicación y ustedes van a tener que evaluar desde el punto de vista de madurez tecnológico cuáles son funcionales para la misión que ustedes están realizando entonces si nos ponemos a ver este si nos ponemos a ver este el desarrollo digamos de elementos del computador es es un momento si nos ponemos a ver el desarrollo de los elementos del computador vamos a tener tres aspectos fundamentales uno que es el tema de la integración y miniaturización ¿verdad? entonces si podemos ver todos los aspectos que vamos cubriendo vimos que al principio teníamos naves espaciales muy muy grandes este teníamos naves espaciales muy muy grandes que llegaban e integraban todas las funciones a nivel discreto y luego vamos hemos ido trabajando para pasar luego a chips luego de chips pasamos a sistemas en chips y actualmente bueno estamos usando mucho FPGAs hay todo hay una serie de esfuerzos a nivel global de que en lugar de usar chips podamos usar FPGAs que soporten la radiación o sea modificar eléctricamente los FPGAs para que tengamos computadoras que son reconfigurables en el espacio entonces pasamos de tener conjuntos de instrucciones muy muy específicos a tener algo que se llama Liquid Computing que es un modelo de computación más adaptables y ese es el segundo elemento que hay que considerar como pasamos a modelos computacionales que sean más flexibles porque cuando lanzamos una misión nos damos cuenta a veces de que lo que nosotros hayamos modelado no es lo que lo que está pasando y si tenemos un programa que está en el espacio no lo podemos modificar cómo hacemos nosotros para llegar a alcanzar modelos computacionales que sean más flexibles y que se puedan adaptar y obviamente pensar en el futuro en modelos computacionales no clásicos ¿verdad? como lo que es la computación cuántica entonces en las próximas décadas vamos a ir viendo cada vez más la adopción de tecnologías que nosotros tenemos en nuestros celulares que se van a ir adoptando o adaptando para este para computadoras espaciales entonces bueno eso es como lo que yo tenía para la presentación me gustaría antes de ver el caso estudio que pudiéramos discutir y escuchar sus comentarios ¿verdad? la idea de la clase es que ustedes puedan comentar también y que si ustedes tienen preguntas o dudas también las podamos este retomar no sé Adolfo si usted quiere como llevar el control de de las preguntas como usted guste no sé cómo la dinámica o cómo ha sido la dinámica antes pues no hemos hecho preguntas de varias maneras una es levantando la mano la otra es a veces la gente activa su su micrófono yo siempre he preferido levantar la mano porque así si hay varias preguntas lo puedo ordenar pero por el momento entonces no sé si si tienen preguntas cuáles preguntas tienen ahí ahí veo una primera pregunta de de Víctor Víctor por favor eh sí hola profe todo bien que digamos cuando yo estoy diseñando una computadora y supongo que es importante este tomar en cuenta obviamente la energía ¿verdad? este más o menos porque bueno si yo diseño un satélite yo por lo menos lo primero que pienso es ok la energía la saco del sol ajá pero de todas formas como cuánta energía se tienden a gastar estos computadores por ejemplo en un QSAT que me imagino que no es tan grande y tal vez las funciones no son muy complejas pero como para tenerlo en cuenta en nuestra misión sí bueno es muy importante ¿verdad? que dice que usted tocó el tema de los budgets ¿verdad? porque obviamente como diseñadores y el systems engineer de cualquier sistema tiene que poder saber cuáles son los presupuestos que tienen de enlace de volumen de energía etcétera etcétera entonces para el diseño digamos en este caso en CubeSats el tamaño no es no es una preocupación pero sí lo es el consumo de potencia ¿verdad? normalmente los sistemas en chip que se están usando este andan en el andan en el orden de los milliwatts ¿verdad? de los cientos de milliwatts o sea estamos hablando entre 300 y 500 milliwatts o sea medio watt tal vez max ¿verdad? normalmente y de hecho ahora en el caso estudio vamos a ver que uno de los criterios que yo usé para elegir o para seleccionar microcontrolador fue el consumo de milliwatts por por megahertz digamos como esa relación ¿cuántos milliwatts por frecuencia? porque hay una relación directa entre la frecuencia del sistema o la frecuencia en la que un chip puede funcionar y la potencia que consume eso por una relación de CMOS ¿verdad? entonces sí para responder a esa pregunta suya en temas del presupuesto de energía estamos hablando de los cientos de milliwatts es como lo que yo recomiendo que se utilice o sea que se busquen familias de microcontroladores o sistemas un chip que ande en esa línea perfecto muchas gracias profe todavía mucho gusto ¿más preguntas? a mí me gustaría que pregunten todos digamos esto es un espacio para conversar ¿verdad? o sea y yo creo que bueno el espíritu de que Adolfo nos invite acá es traer gente que tiene experiencia en ciertos subsistemas para que ustedes puedan extraer de ellos información que ustedes van a usar en el proyecto de ustedes luego ¿verdad? que van a tener que diseñar una misión espacial y van a tener que tomar decisiones ¿verdad? entonces ojalá poder conversar con los expertos de cuáles son sus preocupaciones sus dudas o sea cualquier pregunta que ustedes me hagan es válida ¿verdad? entonces es importante yo tengo una pregunta profe bueno ¿verdad que la necesidad de ir integrando bueno de ir haciendo como más compactas las tecnologías esas las computadoras etcétera viene como como a resolver la necesidad de disminuir la masa que se quiere cambiar sí sí de hecho eso es importante yo me acuerdo haber visto en algunas tesis que hacen una estimación de cuánto cuesta lanzar un yo no sé si Adolfo usted en su tesis de doctorado tiene cuánto cuesta lanzar un kilo al espacio sí sí lo tengo de hecho está en el capítulo 1 usted nos puede como comentar un poco sobre eso bueno vamos a ver tiene que ver con dos cosas una es el cálculo de cuánto cuesta el cohete lanzar cosas al espacio o cuál es el valor de la agenda útil de hecho vamos a ver yo puedo mostrarles la gráfica donde tengo esa reducción si me dan un momento porque la debo tener por aquí vamos a ver esta versión porque esa gráfica nosotros la habíamos considerado entre algunas de las cosas que son importantes y creo que la habíamos visto en clase aquí está aquí está la encontré vamos a ver un segundo puedo puedo enseñarla creo que creo que no estoy muy seguro si yo puedo enseñar la pantalla si aquí está ok y ahorita me estás tomando otras cosas en esta gráfica ustedes pueden ver el costo por kilogramo no solamente tiene que ver con con la plataforma sino que tiene que ver también con a dónde estemos lanzando el kilogramo puede ser que estemos lanzando una órbita estacionaria o puede ser que estemos lanzando el kilogramo a una órbita Leo esto es un estimado de lanzamiento por kilogramo en Leo y esta actualización está proyectada a 2020 y en esto ustedes pueden ver como por ejemplo lanzar en el Vanguard o en el era casi mil mil o sea un millón de dólares por kilogramo verdad porque aquí son miles de miles de dólares en el Chordo está en 80 mil dólares más o menos por acá y la reducción gigantesca que provocó el Falcon 9 al Falcon y Falcon Heavy que está llevando a valores de menos de 10 mil dólares por kilogramo o sea llegando a 4 o 5 mil dólares por kilogramo y reduciendo considerablemente el costo de lanzamiento por kilogramo hay algo que es importante y quiero decírselos a ustedes porque ustedes pueden confundir esto con dimensionamiento este es el costo por kilogramo solo 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 de lanzamiento o sea lo que le cuesta al proveedor lanzar eso no es lo que el proveedor te cobra el proveedor te va a cobrar por la integración te va a cobrar por el servicio te va a cobrar por un montón de cosas verdad entonces por favor no lo confundan con lo que nosotros pagaríamos de nuestra bolsa digamos no es que no es que vayan a decir el grupo de ustedes ah son mil son tres mil dólares es decir reunámonos todos los estudiantes de electrónica y lanzamos un satélite verdad en tres mil dólares yo creo que es suficiente no es así verdad pero este es el costo para el proveedor de lanzamiento tal cual ok ahí para tal vez reforzar eso que dice Adolfo por ejemplo pensemos en el proyecto de Guatemala que acaba de lanzarse o en el Irasub normalmente esos satélites costaban entre treinta y cincuenta mil dólares creo por kilo verdad entonces ya ahora sí eso es el costo que le pagaría digamos el cliente cliente final pero si ustedes ven digamos poder tener sistemas más integrados y más miniaturizados obviamente que facilita el acceso de las naciones o el acceso de diferentes compañías universidades a poder poner experimentos en el espacio José Rojas levantó la mano sí pero me escucha sí por ahí mi pregunta va siendo más o menos con lo de lo que dijo de las FPGAs lo de Liquid Program Computing o sea eso viene a a solucionar digamos o sea el hecho de que usted mande un satélite y digamos le puede dar una multifuncionalidad digamos por así decirlo o o viene a ser o sea por ya que se envió el satélite y tiene un error o o sea no sé si me explico sí también quiere saber o sea esto es algo que usted nos dijo que es medio nuevo ¿verdad? o sea ¿por qué cree usted que no se había pensado antes? porque en realidad no sé o sea yo hasta ahorita me pareció como no lo había pensado pero me pareció raro que eso no se haya desarrollado antes sí el tema es otra vez el Technology Readiness Level ¿verdad? o sea no es lo mismo que usted haga y compre un FPGA para que haga laboratorio de sistemas digitales a que usted compre un FPGA para que lo pueda lanzar en una misión que cuesta millones de dólares ¿verdad? usted no puede poner en riesgo la misión la misión espacial entonces o sea eso se ha pensado desde los noventas pero no era posible porque la tecnología de integración de las chips de FPGA no era tan robusta como lo es ahora entonces bueno hay aspectos tecnológicos que limitan la adopción de ciertas de ciertas prácticas ¿verdad? entonces es un buen momento ahorita porque ya hay mucha madurez en muchas de las tecnologías entonces eso sí se había pensado antes pero no era posible por el tipo de manufactura que se hacía ahorita tenemos un nivel de manufactura mucho mejor en términos de FPGA y no solo de manufactura tenemos más herramientas de software y hardware para el desarrollo entonces eso ha permitido que se pueda adoptar recientemente ese tipo de tecnologías y mucho ha sido los CubeSats ¿verdad? porque nadie le cree a uno que una tecnología es viable hasta que usted vuele y tenga datos sobre eso entonces gracias al acceso que hay en CubeSats se han podido enviar CubeSats con computadoras a bordo basados en FPGA y entonces se puede ver cuál es el efecto del espacio en la operación de sus FPGAs entonces eso se corrige en tierra y se puede lanzar en otras misiones y con respecto a la funcionalidad para contestarle a la otra pregunta tiene que ver por ejemplo una constelación yo la hago una constelación de satélites digamos y esa constelación yo quiero hacerle un update al software de la constelación entonces y agregarle features o corregir errores de sincronización etcétera etcétera yo podría hacerlo si tuviera capacidades de reconfiguración de software o de hardware entonces al tener FPGAs a bordo yo podría enviar un Bitstream nuevo a ese FPGA y el FPGA se va a comportar como una computadora diferente esa es la ventaja de los FPGAs que ustedes pueden hacer la reconfiguración a través del Bitstream ustedes han programado FPGA y al final el binario que uno genera en un FPGA se llama Bitstream y ese Bitstream es el que usted carga el FPGA entonces lo que se hace es se pone una computadora con algunas funcionalidades básicas proveídas por un por un microcontrolador que lo que le permite es reprogramar el FPGA que es el que hace el trabajo fuerte en el satélite ok contesta esa pregunta ¿sí? sí muchas gracias pura vida Benjamín sí buenas tardes a todos profe con respecto a eso de que usted dice que usted recomienda que bueno los sistemas sean puestos como en diferentes chips no sé si te entendí bien esa parte pero la idea que estaba pensando es o más bien la duda es ¿en qué me beneficia a mí? si por ejemplo no sé mi módulo de cámara tengo una cámara conectada en la nave y esa parte se me daña lo que estoy haciendo es protegiendo todo el sistema solamente o más bien dejando que solo una parte sea la que se daña sin afectar a los demás o existe alguna otra razón más concreta por la cual hacerla así como por módulos sí bueno normalmente la razón fundamental es confiabilidad si usted tiene todas las funcionalidades en un solo chip y ese chip se daña usted tiene un punto de falla único ya nada funciona pero por ejemplo digamos que usted tiene dos módulos de cámara en la nave y esos dos módulos de cámara son controlados o sea la imagen digamos que usted toma el computador a bordo es el que controla de cuál de los módulos viene entonces supongamos que los dos módulos toman la misma foto y el computador a bordo decide cuál de las fotos toma y cuál deja entonces en este caso cuando tenemos una arquitectura distribuida como es esta que yo estoy recomendando controlada desde el computador a bordo si por ejemplo uno de los módulos de cámara falla inmediatamente el computador a bordo sabe que ya ahora solo puede tomar la información de una de las cámaras pero no pierde datos de la misión si usted pone solo una cámara por ejemplo este y esa cámara tal vez controlada directamente o sea no tiene su propio control separado de hardware este y se daña usted ya pierde la misión entonces la idea es incluir elementos de redundancia en una arquitectura distribuida para minimizar el impacto de las fallas en la ejecución de la misión eso muchas gracias pura vida alguna otra pregunta yo quiero aprovechar para hacer una pregunta Johan tal vez es una pregunta bastante bastante profunda pero tal vez a nivel general estuvimos una de las decisiones más importantes que se van a tomar con con los microcontroladores es la de las interfaces ajá correcto eso es bueno se me está convirtiendo en dos preguntas la primera es usted nos puede todas las interfaces pueden tener sus ventajas y sus ventajas pero usted nos puede hacer un resumen de por ejemplo cuál es la ventaja y la ventaja de CAN cuál es la ventaja y la ventaja de SQC y estas otras interfaces esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es ¿cuáles son los parámetros fundamentales para el dimensionamiento de la computadora a bordo de un satélite? nosotros en la clase pasada hablamos de que los parámetros fundamentales del diseño por ejemplo del sistema de control tienen que ver con los requerimientos de los otros sistemas por ejemplo de potencia por ejemplo de comunicaciones o de la carga útil con volumen con masa y con consumo de energía ¿verdad? entonces por ahí ok bueno para contestar la primera pregunta que usted me hace voy a resumir así los que tengo más en mente de los protocolos que conozco ¿verdad? uno de los que más se usa es I2C I2C es un protocolo que se enseñó por Philips de hecho en Holanda para conectar televisores ¿verdad? para conectar múltiples módulos que iban a un televisor ¿verdad? y ese protocolo se ha adoptado mucho en sistemas porque es muy fácil de implementar a nivel de hardware entonces a nivel espacial se adoptó mucho o sea tuvo mucho auge porque usted solo ocupa dos líneas SDA y SCL una línea de datos y una línea de reloj para sincronizar la comunicación es un tipo de protocolo que entonces a nivel digamos de volumen y de energía consume muy poco entonces obviamente a los systems engineers les brillan los ojos cuando usted ve que el impacto que tiene en el power budget y en el volume budget es bajo usted decide adoptarlos ahora el problema que tiene ese protocolo es que toda la complejidad que uno transfiere o sea la complejidad nunca desaparece de hecho la complejidad en sistemas siempre es constante con el número de funciones entonces usted tiene un sistema o un sistema con un número X de funciones y usted reduce complejidad en una de las en uno de los dominios usted está transfiriendo esa complejidad a otro de los dominios entonces aquí estamos reduciendo la complejidad de implementación de hardware pero le estamos pasando toda la complejidad al software entonces toda la parte de sincronización acceso al medio todo lo que tiene que ver con arbitraje de comunicación todo eso se hace a nivel de software y si uno no hace una implementación ustedes saben que el microcontrolador aguante lo que le escriba entonces si usted hace una implementación de software que no es robusta usted va a tener problemas de sincronización problemas de acceso al bus de que se cuelgan los componentes etcétera etcétera entonces la ventaja es que es muy fácil de implementar a nivel de hardware la desventaja es que requiere un desarrollo de software muy robusto o sea hay que invertir más plata en el desarrollo del software para garantizarse de que toda la complejidad se va a manejar desde ahí hay otros protocolos por ejemplo como Spacewire que son muy robustos desde el punto de vista de hardware pero consumen mucha potencia entonces por ejemplo esos no son recomendables para CubeSats usted los puede usar para una nave espacial que tiene kilowatts de potencia o que tiene cientos de watts pero no lo puede usar para un CubeSat entonces normalmente en CubeSats uno usa protocolos muy muy fáciles o sencillos desde el punto de vista de hardware como UART que también es muy sencillo desde el punto de vista del hardware pero que transfiere la complejidad del software entonces ese balance lo tienen que hacer los Systems Engineers de ver cómo van a hacer para balancear la complejidad de implementación de hardware con la complejidad de implementación de software alcanzar un compromiso ahí entonces eso para contestar la primera pregunta ¿verdad? entonces estaba y cuando sé CAN CAN es muy bonito porque CAN maneja todo el arbitraje a nivel de hardware entonces es más es más robusto en esa línea este pero está con limitantes o sea y requiere más chips o sea requiere un controlador de CAN que usted va a tener que implementar por cada nodo que agregue entonces aumenta la complejidad del hardware pero es más robusto desde el punto de vista de comunicaciones y acceso al bus USB se ha explorado y cuadrado C SPI que también se usa es parecido a y cuadrado C solo que escala un poco más se requieren más recursos de hardware pero quita complejidad del software esos son como los que tengo ahorita en mente y la otra pregunta que era para el tema de cómo dimensionar una computadora a bordo esa pregunta realmente va a depender del análisis de la misión entonces ustedes van a determinar cuántas funciones tienen que implementar pues la cantidad de funciones que ustedes tienen que implementar y la temporización de esas funciones o sea el tiempo de muestreo o por ejemplo si ustedes van a hacer tienen una misión que era de comunicación láser por ejemplo entonces ustedes van a necesitar que su satélite apunte al receptor con una precisión muy alta porque es un es un radio láser lo que ustedes estaban dando para comunicar pues la misión a usted le va a determinar una serie de alineamientos de procesamiento o sea el número de instrucciones que usted necesita por segundo y le va a determinar la frecuencia de actualización de esa información entonces a partir de eso usted toma y usted dice no este chip me sirve este no me sirve ¿verdad? y obviamente va a tener aspectos operativos de cada cuánto usted va a enviar los frames de telemetría cuánta telemetría va a almacenar a bordo entonces ustedes tienen que hacer un análisis de la misión muy muy exhaustivo para poder determinar qué capacidades de procesamiento ustedes necesitan a bordo y basado en esas capacidades de procesamiento ustedes se van y empiezan a ver qué tienen los fabricantes de subsistemas o si ustedes van a diseñar su propio subsistema empiezan a ver qué tienen los fabricantes de componentes y a partir de eso ustedes pueden diseñar su propio subsistema pero va a determinar mucho del análisis de la misión yo por eso creo que me imagino y usted yo sé que usted es muy insistente con ellos en que el análisis de la misión es clave para poder hacer el dimensionamiento de los subsistemas así es así es prácticamente lo repito en cada clase en cada sesión sí ok bueno entonces eso es con respecto a lo que tenía pero quería mostrarles un caso de estudio entonces voy a volver a compartir la pantalla ¿está bien? perfecto bueno este caso de estudio que les voy a compartir es una computadora a bordo que yo ayudé a desarrollar en Holanda para un CubeSat para un Pocket Cube perdón que es un formato más pequeño que el CubeSat se llamaba Delphi PQ entonces yo voy a mostrar un poco el flujo que yo seguí para que ustedes vean si ustedes tuvieran que desarrollar el subsistema ¿cómo harían ustedes para hacerlo? entonces vamos a ver share ¿pueden ver? sí en esta parte lo podemos ver ¿es el documento Delphi PQ? ajá correcto ok entonces bueno este documento lo desarrollé yo en conjunto con otros colegas en Teudelf y la idea era que nosotros pudiéramos desarrollar un sistema de procesamiento de comandos y datos ¿verdad? para controlar la operación del Pocket Cube que estábamos desarrollando entonces el Pocket Cube de Delphi PQ vamos a ir aquí un poco nada más un poco para ver la estructura de cómo lo hicimos primero nosotros definimos una metodología de diseño luego desarrollamos los Top Level Requirements y Constraints basado en un esquema ágil que es usar User Stories eso es un esquema de desarrollo ágil de software yo lo que hice fue adaptar ese esquema y aplicarlo a este caso a partir de eso yo llegué y propuse una arquitectura que básicamente lo que hice fue hacer una descomposición funcional del sistema luego de esa descomposición funcional la mapeé en una arquitectura de hardware y con esa arquitectura de hardware yo pude seleccionar los componentes ¿verdad? ahora para seleccionar los componentes yo tenía que seleccionar o definir una estrategia de manejo de interfaces o sea cómo se iban a comunicar esos componentes y al final llegaba a un diseño de hardware eso por un lado por otro lado tenía que pensar en cómo iba a desarrollar el software para esa computadora entonces para eso definí una filosofía de desarrollo de componentes de software y la implementamos entonces la hicimos basado en tres niveles primero desarrollamos drivers para los componentes luego desarrollábamos servicios de sistema operativo para esos componentes y después agarrábamos todo lo que eran los requerimientos y los implementábamos como bibliotecas de servicio llamamos acá después ordenábamos todo eso lo poníamos en un solo esquema y voilà ese era el software que teníamos y al final nada más puse unos diagramas de eléctricos y de software para que la gente pudiera observar y obviamente una estrategia de verificación y validación verdad porque yo tengo que tomar los requerimientos de sistema implementar una solución y al final verificar esa solución y lo tengo que validar que esa solución que yo estoy entregando satisface los requerimientos del cliente inicial entonces bueno eso es básicamente este documento que yo desarrollé entonces bueno lo que hice fue usar una metodología de que se llama aquí este de continuous validation and verification o sea básicamente era ágil entonces lo que hice fue que hacía sprints donde desarrollaba todo un flujo este una propuesta de diseño veía a ver si era viable con respecto a los requerimientos y así sucesivamente entonces a partir de eso yo llegué a determinar los requerimientos este top level verdad entonces vean que el tamaño de la tarjeta que yo tenía que diseñar debía caber en 42 por 42 milímetros que la altura máxima de los componentes debía ser de 5 milímetros que la máxima potencia que yo podía usar no debía sobrepasar los 50 miliwatts que las las pérdidas por conversión de potencia este tenían que considerarse dentro dentro del budget del OVC y que las interfaces tenían que satisfacer ciertas especificaciones o estándares que se habían definido en este caso ve que también decía que no no se requería hardware redundancy este que las interfaces de programación y de prueba tenían que implementarse en un board separado y que tenía que usar ciertos requerimientos ciertos chips que ya se habían seleccionado previamente entonces a partir de esto yo llegué y desarrollé lo que se llamaban user stories entonces un user story es básicamente como contar un cuento de los diferentes actores del sistema supongo que algunos de ustedes han hecho lo que se llaman use case diagrams o diagramas de casos de uso es como agarrar los diagramas de casos de uso y escribirlos en historietas por decirlo así esas historietas básicamente lo que cuentan es los diferentes actores que es lo que pueden hacer entonces aquí definimos dos actores un actor es quien opera el sistema y otro actor es quien construye el sistema en este caso entonces aquí por ejemplo dice como operador del sistema yo puedo reiniciar el sistema desde la estación terrestre como operador del sistema yo puedo traer datos del sistema core datos de desempeño como operador del sistema yo puedo apagar un subsistema específico como operador del sistema yo puedo actualizar parámetros operativos entonces así fui yo diciendo que podía hacer yo como operador del sistema y esto que está aquí me va a determinar una lista de funcionalidades que yo tengo que incluir entonces por ejemplo en el otro caso como desarrollador del sistema yo puedo conectarme eléctricamente con el IPS o puedo conectar este sistema con el IPS puedo traer parámetros operativos de la base de datos puedo actualizar parámetros operativos en la base de datos como operador no lo podía hacer ¿verdad? ok entonces una vez que yo determiné esas historias de usuario lo que hice fue esas historias las agrupé en funciones y esas funciones lo que hice fue con un diagrama de casos de uso ajá con un diagrama de casos de uso agruparlas en casos de uso entonces un conjunto de funciones que yo tengo de un sistema los agrupo en un caso de uso y ese caso de uso yo después lo utilizo ajá para desarrollar mi sistema entonces los sistemas uno los desarrolla según la metodología de modelaje de sistemas usted un sistema lo desarrolla desde la perspectiva operacional de la perspectiva estructural desde los requerimientos y desde los parámetros operativos entonces yo aquí lo que puse fue una vista operacional de cómo yo veía el sistema ajá y luego lo que hice fue descomponer todas las funciones del sistema entonces hay funciones por ejemplo hay una función que dice que yo que yo puedo digamos cambiar parámetros de la fecha por ejemplo dice como como ingeniero de subsistema yo puedo este traer información de la línea temporal dice yo también puedo recibir información del sistema puedo enviar información del sistema entonces tomando este caso por ejemplo de que yo puedo extraer la base de tiempo del sistema pues yo ya sé que esta esta funcionalidad luego va a ser necesaria implementarla ajá luego va a ser necesaria implementarla con reconfigurar el real time clock que tiene ese sistema entonces esas funciones yo las puedo mapear en componentes yo agarré tomé lo que se llama el diagrama de casos de uso y ese diagrama de casos de uso después como ya tengo las funciones agrupadas y mapeadas lo que hice fue mapearlas físicamente a componentes y entonces hice lo que se llama black box diagram que eso es agarrar todas las funciones descomponerlas ajá y asignarlas a componentes entonces cada uno de estos es un componente entonces a partir de eso yo tenía una lista de componentes y entonces me dediqué a digamos a seleccionar esos componentes entonces para eso lo que hice fue un análisis de trade off ¿verdad? entonces definí criterios entonces yo definí tres criterios para poder por ejemplo en este caso seleccionar el microcontrolador que iba a usar entonces un criterio es active power consumption otro criterio es el número de interfaces de comunicación y otro criterio es el soporte del manufacturador para el desarrollo SOP entonces yo llegué analicé los microcontroladores candidatos que tenía ¿verdad? y a partir de eso hice un análisis y decidí cuál igual para entonces hice eso para los componentes principales ¿cuáles son los componentes principales de este computador? el microcontrolador ajá el ¿cómo se llama? el real time calendar en clock y luego este el sistema de la memoria que iba a usar para almacenar los parámetros ajá para implementar la base una memoria flash que iba a usar externa para almacenar la base de datos era una FRAM perdón era un módulo de memoria FRAM que yo iba a usar para almacenar parámetros operativos del sistema luego de eso entonces ya yo seleccioné los componentes entonces necesito conectar esos componentes entonces para eso necesito establecer cuál protocolo puedo usar entonces analicé todos los protocolos ¿verdad? y después lo que hice fue poner ya la arquitectura final que es esta que está acá entonces lo que puse fue un conector PQ9 que era un conector estándar que nosotros usábamos puse el microcontrolador puse el AF RAM puse el microSD puse un driver para poderme conectar con otros dispositivos por RS485 puse un driver para poder debuggear el sistema por RS232 puse un bus I2C para poder conectar sensores adentro del computador como un sensor de temperatura el real time clock este puse un bloque que eran reguladores de tensión para poder garantizar 3.3 voltios y a partir de eso ya tengo la arquitectura de mi sistema entonces si ustedes ven yo pasé de necesidades que tenía el cliente en los user stories a seleccionar o a definir funciones a partir de las funciones hice un mapeo de esas funciones en el espacio a componentes logré unir esos componentes integrar todo en una sola solución que al fin y al cabo fue este sistema esta arquitectura ahora esa arquitectura ¿qué pasó? empezamos a decir bueno después al final voy a mostrar cómo quedó ya en la tarjeta que hicimos ¿verdad? entonces esta arquitectura de hardware porque esto es la parte de hardware tiene que poder operar con un sistema de software entonces bueno yo lo que hice es bueno como les dije definí una filosofía de diseño entonces dije vamos a usar capas o layers entonces vamos a desarrollar los drivers para cada uno de los componentes luego servicios que se van a integrar en el sistema operativo y luego bibliotecas que se van a integrar a nivel de aplicación entonces para cada uno de los componentes hicimos los drivers luego los integramos en esta arquitectura de software donde teníamos el microcontrolador drivers luego teníamos servicios y luego aplicaciones y luego de eso definimos ya a nivel los modos de operación ¿verdad? que teníamos pero eso era ya a nivel operativo para conectar con otros subsistemas y al final bueno todo eso lo integramos en un diagrama eléctrico y aquí obtuvimos esta es la tarjeta que obtuvimos al final entonces si ustedes ven todo el software nosotros lo teníamos en GitHub aquí arriba todo el software lo gestionamos desde GitHub y el diseño de hardware también y con Eagle pudimos diseñar este board que fue el resultado de como un año de breve en este o sea yo trabajaba solo con dos con dos más ingenieros ¿verdad? entonces ese fue el proceso entonces ustedes ven es un proceso muy sistemático ¿verdad? es un proceso muy sistemático entonces este yo lo que quería era mostrarles esto como un caso de estudio para que ustedes vieran que que si se puede aplicar o sea que toda esa filosofía o todo eso que yo les comenté a ustedes aquí fotos de como nosotros conectábamos cuando estábamos probando los diferentes componentes comprobamos los componentes y empezamos a probar los protocolos de comunicación aquí a nivel de software como lo hicimos como conectábamos el software que usábamos formato para ver la fecha y hora aquí ya la integración del sistema a nivel de componentes antes de ser el PCB esto era para poder probar el software porque nosotros estábamos desarrollando el hardware y el software simultáneamente entonces aquí usábamos tarjetillas simplemente para poder conectar los diferentes elementos poder escribir datos en la FRAM etcétera etcétera entonces de eso fue digamos eso es como para que ustedes vean todo el flujo que uno sigue para diseñar una computadora a bordo y que si ustedes vean que pueden aplicar todo el systems engineering que han aprendido en el curso para diseñar no solo un computador a bordo cualquier sistema que ustedes quieran lo pueden diseñar siguiendo estas estrategias entonces no sé si hay preguntas el documento no se los puedo compartir porque es un documento digamos privado digamos de Delft pero si lo puedo mostrar entonces digamos por eso fue que lo pude traer acá y mostrarlo como como un caso de uso o como como la aplicación de lo que yo realmente hice no sé Adolfo si hay alguna si hay preguntas sobre esta sobre esta parte perdón estaba en mute no veo ninguna otra mano levantada no sé si hay alguna pregunta de alguna de alguna de alguna de ustedes que está conectado en este momento tal vez algo importante que decir el conocimiento de este tipo de diseños me parece muy importante sobre todo para nosotros que somos ingenieros ingenieros en electrónica y saber que por ejemplo ustedes una de sus capacidades más grandes y que es nuestra capacidad el vacilón porque a nosotros en nuestra en este curso mucha gente me pregunta que si un ingeniero en electrónica puede trabajar en proyectos del área espacial justamente esta área de computadora a bordo es nuestro ámbito de hecho nosotros somos la gente que está más capacitada más que gente que tiene formación ingeniería aeroespacial para poder realizar estos diseños y estos diseños el conocimiento que nosotros necesitamos es particular para el área espacial tiene muchísimo que ver con las condiciones espaciales que es muchas cosas de las que mencionó Johan por ejemplo el volumen la masa la cuestión de la radiación las necesidades que nosotros podamos tener el tipo de actuadores o sensores que vamos a necesitar el tipo de sistema de comunicación que son las cosas que nosotros hemos aprendido en este curso entonces definitivamente la computadora a bordo es un ámbito muy cercano a nuestro a nuestro labor igual que el sistema de comunicación en realidad todos pero el sistema de comunicaciones eléctricas y el sistema de computación a bordo es directamente ámbito de la gente que tiene especialidad en el área electrónica y creo que esta clase lo deja clarísimo deja clarísimo como nosotros somos los que podemos contribuir a eso y si eventualmente en Costa Rica por ejemplo diseñamos satélites gestacionarios tendría necesidad muy especial que ustedes están en perfecta capacidad de analizar y realizar o cobería o cosas por el estilo sí queda claro Adolfo y de hecho digamos si usted ve en todos los equipos de desarrollo de misiones espaciales yo diría que un 30% del digamos del personal tiene que tener formación en ingeniería electrónica o eléctrica ¿verdad? porque hay mucha gente que desarrolla systems engineering y hay otros que desarrollan en la parte del diseño de la misión y tiene que haber científicos pero los que hacemos la ingeniería muchos o sea un sistema espacial en su mayoría es un sistema electrónico ¿verdad? este con con colaboración de ingenieros mecánicos ¿verdad? con colaboración de físicos para cosas muy específicas como propulsión por ejemplo pero si uno se pone a ver la parte de comunicaciones esa la podemos hacer nosotros la parte de orientación de control la podemos hacer nosotros también ¿verdad? la parte de potencia lo podemos hacer nosotros ¿verdad? entonces este más bien es formarnos un poco en el desarrollo de misiones de systems engineering y le damos un boost al perfil que tienen los chicos y chicas que están en este curso entonces yo creo que ha sido una buena elección de parte de ustedes tomar este curso porque les da a ustedes una percepción que no solo aquí la van a usar yo aquí veo a varia gente que está en mi curso de taller de en taller integrador ¿verdad? y ahí sufren conmigo ¿verdad? porque porque yo tengo una visión de desarrollo de systems engineer yo soy un systems engineer con formación electrónica pero mi fuerte o sea yo he pasado años más de 5 o 6 años siendo systems engineer entonces este mi fuerte mío es en la parte de integración y el como como vemos el sistema como un todo y no solo los componentes y las funcionalidades básicas entonces este curso a ustedes definitivamente les abre un panorama y les y les da un boost simplemente para saber que ustedes son capaces de desarrollar cualquier sistema espacial que ustedes quieran sí efectivamente no no muchísimas muchísimas gracias no sé si hay alguna otra pregunta final si no hay ninguna otra pregunta voy a voy a robarle otra vez el host de Johan para pausar el para pausar